Es viable, pero necesitamos la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tomará? Unas horas. Un día, tal vez. ¿Y si ahora lo usamos para curar a alguien? Entonces no podremos curar a todos. Te daré un momento. ¿Estará bien, señora? Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quise preocuparte. Me preocupé. Y estoy muy orgullosa de ti. Ven, lo estaría. Todos los que has salvado. No sé qué debo hacer. Sí lo sabes. No, no, no. No, no. Quítate André. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!